I already know what my sense is. Debido a eso, todo parece indicar que en redes sociales, estas bellas chicas se, disputan, el primer lugar para convertirse en la sensación de Instagram. Aunque las publicaciones de Janet casi siempre superan los 200 o 300 mil likes, incluso el millón, las de Tabata no se queda atrás, pues de vez en cuando también comparte atrevidas imágenes para demostrar que sus encantos son unos dignos contrincantes para hacerle competencia a los de «la chica sexy del clima». Recientemente, cada una de ellas, decidió deleitar a sus fans con unas publicaciones que no son aptas para cardíacos. En donde en esta ocasión, el atributo principal a destacar fue el trasero de las presentadoras de «Hoy, Janet» y de «Venga la alegría, Tabata». Aquí te dejamos las publicaciones para que juzgues por ti mismo quién es tu favorita. Janet, Tabata. ¡Gracias!